¿Cuánto daría por volver a darte un beso? Sentirte cerca, tenerte aquí de regreso Ando mal ya desde el día que ya no te tengo Solo quedó congelado nuestro recuerdo ¿Cuánto daría por volver a darte un beso? Sentirte cerca, tenerte aquí de regreso Ando mal ya desde el día que ya no te tengo Solo quedó congelado nuestro recuerdo Y solo pasa y va pasando el tiempo Y aún no lo comprendo ¿Por qué te fuiste de aquí? Lejos de mí, al sky home Dejando aquí un vacío en mí Que no puedo llenar, no ha sido fácil Vivir esta vida pensando en ti Los recuerdos duelen, me quitan lo feliz Me pongo bien gris pa' no estar así Pues así es esta vida, la vida crece Besa, te quisiera, no me desespera No regresa el tiempo, ya no se recupera También quisiera saludar a la abuela Abrázala muy fuerte tú que la tienes cerca Mi ángel que me cuida por donde quiera Abrázate tu mamá ya que puedes verla Briste tus alas, dejaste la guerra Te fuiste muy lejos, lejos de la tierra ¿Cuánto daría por volver a darte un beso? Sentirte cerca, tenerte aquí de regreso Ando mal ya desde el día que ya no te tengo Solo quedó congelado nuestro recuerdo ¿Cuánto daría por volver a darte un beso? Sentirte cerca, tenerte aquí de regreso Ando mal ya desde el día que ya no te tengo Solo quedó congelado nuestro recuerdo No fue la calle la que se lo llevó En los vicios cayó, tal vez se escondió Pensando que sanaría su corazón Pero así fue como todo lo perdió Aún recuerdo tu sonrisa, tu mirada Te volviste estrella, me dejaste tus palabras Me diste tu confianza, me hablaste de la vida Me dejaste enseñanzas Pasa el tiempo y un cala Como el momento donde acababa la pala Lágrimas rodaban Solo el recuerdo quedó en un cuadro en la sala Duele no tenerte aquí Cada lección de vida que dejaste la aprendí No importa el día, sé feliz Porque el tiempo corre, pasa y un día hay que partir ¿Cuánto daría por volver a darte un beso? Sentirte cerca, tenerte aquí de regreso Ando mal ya desde el día que ya no te tengo Solo quedó congelado nuestro recuerdo ¿Cuánto daría por volver a darte un beso? Sentirte cerca, tenerte aquí de regreso Ando mal ya desde el día que ya no te tengo Solo quedó congelado nuestro recuerdo Solo quedó congelado nuestro recuerdo Je más así de si encontrado